20 de julio, un día muy importante para nosotros los colombianos, día de la independencia nacional, diferentes desfiles en las principales ciudades de nuestro país, y vamos a hablar precisamente de pastelería. ¿Y por qué lo relacionamos? Porque vamos a decorar con la orquídea, que la orquídea es una de nuestras flores típicas en nuestro país, y por eso tenemos un gran chef que ha llegado, Dubrasil, como estaba diciendo. Dubrasil, Salvador, Bahía. Muy bien, vamos a presentar a nuestro querido invitado, un chef reconocido a nivel internacional por su técnica tan sugerente, artística para decorar a nivel mundial. Es conocido por decorar de manera prodigiosa estos pasteles. Vamos a presentar con un fuerte aplauso a nuestro querido Oz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, princesa. Osiria Tarbosa, más conocido como Chef Oz. Estoy que me antojo. A ver, cuéntanos un poco esa técnica diferente que te hace especial para decorar los pasteles. Bueno, te cuento. Desde hace 10 años aproximadamente, estoy dedicado ya al campo de la gastronomía, pero 100% la dedicación de pasteles. Mi profesión como tal, soy psicólogo clínico, especialista en terapia individual, pero caminé dentro de la cocina justamente para relajarme un poquito y ayudar a la gente de otra manera, endulzando un poco el corazón. Eso también es una terapia. Sí, una terapia dulcemente psicológica. Claro que sí. Entonces, bien, una de las cosas más vanguardistas de nuestro trabajo son los colores. Usar colores vibrantes, usar formas llamativas, jugar con los elementos naturales y con dos elementos que para mí son muy importantes, como es la pasta de azúcar que usamos para elaborar las flores, propiamente dicho, y el glaseado real, que es una técnica que se usa nada más y nada menos que desde 1870. Eso quiere decir que no ha cambiado nada. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué ingredientes tiene el glaseado? Muy fácil, una clara de huevo, 250 gramos de azúcar pulverizada, que es media libra de azúcar pulverizada, y dos cucharadas de vinagre blanco. Así es sencillo. ¿Y ese glaseado para qué se utiliza? Para hacer todas estas decoraciones que vemos que parecen bordaditos, que vemos en el borde del pastel, que quedan firmes, quedan duritos, para hacer todo ese trabajo de relieve que queremos aplicar al pastel. La diferencia de eso y el pastillaje, ¿cuál es? El pastillaje ya es elaborado con pasta de azúcar y glucosa. Requiere, por supuesto, un trabajo de amasado, que quede sequito. Por aquí, inclusive, si te das cuenta, yo tengo un pedazo de la masa que tenemos. ¿Esa cuál es? Es la pasta de azúcar que usamos para hacer las flores. ¿Qué diferencia tiene con la tradicional? Ninguna. Solamente es un poco más resistente, se seca más rápido. Tiene albúmina en polvo, que es para resecar más rápido, para poder mantenerse firme, y que uno lo pueda adornar con mayor facilidad. Ok, y aquí tenemos el modelo, ¿no? Sí, este modelo. Y hablando de, es muy sugerente, los colores, lo que tú decías, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a mostrar en esa técnica tuya? Maravilloso. Quiero comenzar primeramente por la orquídea que elegí, la catalella o catlella, que es una orquídea muy típica de Colombia y de todo el centro de América también. Representa, obviamente, la libertad, la independencia, la elegancia y, ¿por qué no? La felicidad. Claro que sí. Vamos a comenzar por allí. Yo les voy a mostrar por acá. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con pasta de azúcar, es muy importante tomar conciencia que ella requiere un poquito de amasado para que se mantenga plástica, elástica. Para que sea más suave. Exactamente. Luego la colocamos acá, vamos a estirar. Cuando hagan un pétalo en casa, y eso va con todas nuestras amas de casa, y con todos nuestros cocineros, chefs, pasteleros, es importante estirar la masa de manera tal de que ella quede un poco más gruesa de un lado y un poco más delgadita del otro. ¿Por qué? Porque necesitamos que la parte gruesa sea justamente donde vamos a insertar el alambre, en este caso, un alambre de floristería. ¿Y tiene algo que ver esa tabla con medidas? O no, es solamente porque es antirresbalante, no se adhiere, es como más fácil para poder trabajar. Cuando ya tenemos esa piecita, voy a estirarlo un poquitito más, cuando ya tenemos esa piecita, nosotros cortamos, cortamos esa pieza. Deben recordar que ustedes van a conseguir con muchísima facilidad en las tiendas de repostería diferentes tipos de cortadores, sean plásticos, metálicos, cualquier uno de ellos les va a funcionar perfectamente bien. ¿Cuál es mejor para ti, los plásticos o los metálicos? Los metálicos son más seguros, cortan mejor, con mayor confianza. Los plásticos son buenos si trabajamos con niños. Eso es muy importante, ¿no? Si van a trabajar con niños en casa, utilicen cortadores plásticos. Hay un desafío mucho en los decoradores que es una técnica que se llama el fondant. ¿Cómo es? Fondant. El fondant es el que utilizamos para cubrir los pasteles. ¿Por qué no se puede cubrir con el pastillaje o con la pasta de azúcar para hacer flores? Porque el fondant es mucho más suave, es más comestible, nunca se pone totalmente duro o tieso y es como que agradable para la boca. Agradable para la boca, ¿no? Es una masita como que más suavecita. Aquí lo que hago es insertar el alambre. Pero le aplicaste algo, ¿eso qué es? Un poquitito de pegamento. ¿Qué utilizamos como pegamento? Un poquito de agua, puede ser clara de huevo, también se puede utilizar. El agua ayuda como que a pegar y adherir el alambre a la masa. Nunca usemos mucho porque es azúcar y se puede disolver. Agua y azúcar son peligrosos, ¿ok? Lo voy a hacer con calmita, miren por acá. Nosotros tenemos un pétalo. Este pétalo debe descansar. Lo vamos a colocar a descansar con calma antes de hacerlo. Lo podemos colocar de repente sobre un foamy que ustedes tengan en casa. Luego con una estequita redonda, este que es una herramienta que usamos para poder delinear cada uno de los pétalos. Lo van a hacer con mucha suavidad para quitar esos bordes gruesos. Ah, claro. ¿Ok? Hay que dar más pulido. Pero es todo un arte, ¿no? Es todo un arte. Todo, todo un arte. Y pueden utilizar hojas de verdad o acocadores que ustedes tengan en casita de repente para marcar. ¿Qué serían? Son instrumentos que marcan las venas. En caso de no temer en casa, atención, ustedes pueden agarrar de repente una estequita puntiaguda. Miren por acá. Ustedes lo van a conseguir en las tiendas de repostería como esteca venadora. Ustedes la utilizan solamente para marcar leves rayitas. Leves rayitas. Sí, muy suave. Muy suave. Háganlo con mucha gentileza y lo deben colocar a secar. Lo pueden colocar de repente sobre un papel secante, sobre un instrumento que de repente dé la forma. Puede ser como que un juguetico plástico que tengan en casa debidamente lavado. Porque al dejarlo secar, miren lo que pasa por acá. Ay, pero qué adivino. Después de cuántos minutos o cuántas horas queda así. No necesitamos un día. Un día completo. Un día completo. Esta es la parte que yo... No, yo prefiero comprar los cakes. O fomio de hoja. Chef, lleva 10 años dedicado a la pastelería. Esto es todo un oficio, toda una profesión. Pero una madre casa que nos está viendo en este momento, ¿lo puede realizar? 100%. 100%. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener un curso donde todas las personas van a aprender a hacer desde cero sus decoraciones. Y la parte que más me gusta de este trabajo, porque no me dedico tanto a la elaboración de pasteles, sino más bien a la instrucción para poder trabajar con pasteles. La parte más divertida es que todos ustedes que nos están viendo, con muchísima paciencia, con muchísima tranquilidad y con buena enseñanza, pueden hacerlo perfectamente bien. Porque tú eres profesor de una institución, de ICES. Eso es correcto. Ok. Eso es correcto. De ICES, que es la International Cake Exploration Society. Es una sociedad americana que abarca a todos los diseñadores y decoradores de pasteles. ¿Te encanta la pedagogía? ¿Te encanta poder enseñar? O por favor, 100%. Qué lindo. Entonces, ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Robarte el petalito. Y el mío también, por favor. Yo estaba... Chef, ¿por qué llegas a Colombia? ¿Por qué llegas a dar instrucciones y a educar a los niños? Dos cosas. Estoy como que observando Colombia desde hace ya algunos años. Me he dado cuenta que la pastelería está comenzando a crecer aquí poco a poco. Existe mucho trabajo de pastelería francesa, muy poco trabajo de decoración artística en fondant y pasta de azúcar. Y dije, ¿por qué no? Vamos a visitar la gente maravillosa de Colombia que nos escriben diariamente a nuestra página de internet y siempre nos piden, por favor, traigan nuestros cursos, traigan entrenamientos. Y dijimos, yes, ahora, vamos a visitar Colombia. Estamos ávidos ahí de ver. Ya esta está la base, digamoslo así, ¿verdad? Eso, exactamente. Yo lo que quiero mostrar acá, que es muy interesante, es cómo transformar este señor en el pétalo que vamos a usar para hacer la catalilla. Eso es muy fácil. Lo que necesitamos es un poquito de polvo de pétalo. Esto es pigmento en polvo vegetal comestible. Y esto se consigue fácilmente. En tiendas de repostería, muy importante. No es que van a agarrar una pintura y van a pintar. Yo le hubiera hecho, yo honestamente te digo que era... Ni las sombras, de jalo, de jalo. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Hay que ser cuidadosos porque esto es para comérselos. Claro, claro. Y unos pincelitos y cuidadosamente ir sobre los bordes. Eso es correcto. Vamos a ir pintando poco a poco los bordes, del borde hacia adentro, porque estamos tratando de hacer un pétalo un poco más vivo de lo normal. Tratamos de que el rojo sea más fuerte en la punta, más suave hacia el centro. Y por último, con el mismo pincelito, agarramos un poquitito de amarillo. Pero es una verdadera terapia. Es una verdadera terapia, tú como psicólogo, ¿no? Exactamente. Qué lindo. Exactamente. Cuando lo terminamos, podemos aplicar por último un poquitito de verde en la base. Qué bello. Y se ve tan sencillo. Y es la forma sencilla de tener estos petalitos. Pero da pesar comérselo después de tanta hoja por acá. ¿Y esto también se debe dejar secar? No, para nada. Ya está listo. Ya después de seco, está listo. Está listo para que podamos trabajar. Cuando ya lo tenemos listo, es que podemos armar la flor propiamente dicho. Y ahí se le cortan los palitos, ¿verdad? Eso es correcto. Miren por acá. Yo tengo por acá ya el centro de la florecha. Esto es lo único, les comento, esto es lo único que no es comestible. Mucha atención. Que es el tape floral, que es el que se utiliza para armar la flor propiamente dicha. Bueno, y la varita tampoco se puede. Y la varita, los alambres. Nada de los alambres se deben utilizar. Qué bueno aclararlo. Sí. Básicamente lo que hacemos es entorchar. Vamos a utilizar un alambre de floristería para darle como que un poco más de firmeza. Ok. Y vamos a buscar todos nuestros petalitos. Yo se los voy a mostrar por acá. Todos nuestros petalitos. Voy a colocar los dos pequeñitos acá arriba. ¿Hay alguna forma especial de ubicarlos? ¿De mayor a menor? ¿De más grande a más pequeño? La orquídea, si lo vemos acá ya armadito, mientras voy armando, la orquídea catalella tiene una particularidad. Y es que ella tiene dos pétalos largos a la parte inferior. Dos pétalos largos a la parte inferior. Luego tiene dos pétalos anchos que llamamos alas de mariposa. Estos dos. En la parte superior, eso es correcto. Y luego tiene un pétalito central que es el que cae encima del pétalo en forma de vaso, que es el que contiene el pistilo propiamente dicho. Eso tiene todo un estudio también de biología. Biología, ciencias naturales. Una de las cosas que me divierto muchísimo haciendo en casa de repente es comprando justamente los libros de botánica. Los libros de botánica, viendo las flores, contemplando un poquitito las flores. Cuando me comentaron que veníamos justamente a hacer un programa por acá y que fuera con un tema un poco, vamos a llamar dentro de la temática de Colombia. Yo dije, vamos a elegir una flor que obviamente sea común para nosotros, la tengamos en casa y podamos verla. ¿Y en Brasil cuál es la flor? Nacional. Nacional. Bueno, le cuento, realmente en Brasil no tenemos una flor nacional. No, eso es muy divertido. Tenemos muchas flores. Eso pasa justamente cuando las personas me preguntan como chef, ¿y cuál es el plato típico de Brasil? Ninguno. Cada estado tiene un plato típico y no hay un plato bandera para nuestro país. Pero en posse... Aunque es muy conocida la feijoada. La feijoada, que es maravillosa. Y esos rodicios deliciosos. Oh, por favor. ¿Qué es la feijoada? Una frijolada con carahotas negras, con frijol negro, digamoslo así. El frijolito, uy, ese frijolito. Es bien especial, bien delicioso. El cual lleva casi todo el cerdo dentro, ¿no? Al cerdo, sí. Exactamente. Con arrocito y esa carnecita. Es un plato, hay que reconocer que es un plato delicioso, pero nada liviano. Y después este postre. Liviano. Para un buen almuercito en familia. De todas las obras de arte que ha realizado, ¿cuál ha sido la más especial para ti? Oh, creo que la más especial para mí ha sido justamente elaborar la pieza que vamos a exhibir este año en la convención de Omaha, Nebraska, que es la semana que viene. Que va a ser una figura completa, humana, inspirada en la época victoriana. Eso quiere decir que tiene un vestido que tiene aproximadamente como un kilo y medio de masa. Oh, wow. Figura humana hecha en qué? En masa. En pura masa de azúcar. En pura masa de azúcar. Eso de elaborar los ojos, la pupila, todo eso nos costó por lo menos unos 15 días de trabajo. Y la conservación, ¿cómo se hace? Está conservada dentro de un recipiente de acrílico, va a ir en viaje con nosotros a Estados Unidos y allá va a ser exhibido para la convención este año. Os, tus alumnos, ¿qué requisitos base deben tener? Por lo menos yo me siento neófito, ¿verdad? Me encanta comerlos, pero si yo fuese a estudiar, ¿cuáles son los requisitos que necesito para estudiar contigo? Pues te cuento, me encanta ese tipo de alumno. Me gusta el que no sepa absolutamente nada, porque así no hay ningún tipo de maña dentro de la cocina. Es más fácil enseñarles, decirles desde cero cómo pueden trabajar. En especial porque esto no solamente es un trabajo de decoración, sino que como lo mencionaron al comienzo, es un trabajo terapéutico. En el cual se relaja en casa, pueden hacer con los hijos, con la familia, para un evento. O sea, realmente es algo interesante. Yo me relajo más todavía en la parte posterior. Cuando ya está y comiéndolo, yo te prometo que yo ahí soy bien relajado. Jeff, ¿también haces cupcakes? Sí, 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 les traje justamente unos cupcakes para que prueben después del programa. Son hechos con una crema maravillosa de nata y cáscara de naranja. Los cupcakes son hechos de vainilla, están fresquitos, horneados hoy en la mañana. Así que, bueno, sé que tienen que conservar un poquitico la dieta, pero... Estaba viendo la parte del programa donde decían que hay que cuidar el azúcar. Los cachetes nos van a agradecer. Qué bueno. Entonces, nuestro paso es hacer este modelo, ¿no? Eso es correcto. Miren cómo a partir de esto, ya vamos en esta flor tan bella. Miren por acá. Se las voy a abrir. Impresionante. Se las voy a abrir para que lo puedan ver por acá. Tenemos los dos pétalos inferiores. Es hermoso. Se los muestro acá. Tenemos los dos pétalos anchos, que les dije que son como las alas de mariposa. Y tenemos el pétalo cóncavo que cae justamente encima de donde tenemos el pistilo. Recuerden que debe secarse muy bien. Y recuerden que debe tener un espacio físico donde nosotros coloquemos eso en el pastel. Cuando vayamos a colocarlo en el pastel va a ser una parte muy importante, porque el tape o la cinta como tal no debería tocar la parte interna de nuestro pastel. Ah, no. Entonces, ¿cómo se logra eso? Para que no contamine, porque esto no es comestible y nuestra torta sí es comestible. Y además pinta, ¿no? Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les voy a mostrar por acá. Voy a traer el pastel con el cual estamos trabajando y se los voy a mostrar aquí cerca. Muy bien. Nosotros tomamos un punzón pequeño. Buscamos un sitio donde vamos a hacer una pequeña perforación en el pastel. ¿Ok? Y justamente allí nosotros vamos a ubicar un pequeño tubito plástico. Yo les recomiendo que lo puedan comprar. ¿Un pitillo? Un pitillo. Gracias. ¿Cómo se dice? Estaba temeroso decir el nombre porque cada país latino lo pone de una forma distinta. A veces puede ser una grosería. ¿Cómo se dice allá en Brasil? Canoginho. 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 Nosotros acá, pitillo. Pitillo. Entonces, agarramos el pitillo y lo vamos a introducir adentro del pastel para que obviamente no me toque el pastel. Voy a cortar un poquitito más. Sí. Ok. Muy bien. Está buenísimo saber esta técnica también. Claro, porque además de esa manera tú puedes retirar la flor a la hora de picar tu pastel. Claro que sí. No hay ningún problema por eso. ¿Tiene algunas propiedades como se prepara este pastel para que se conserve, para que no se derrumbe cuando se le ponen algunos elementos encima, no se desbarate de pronto? Mi recomendación fundamental es no utilizar rellenos muy cremosos. Utilicen rellenos más compactos como el dulce de leche, el arequipe, las mermeladas de frutas, pero traten de ese tipo de decoración no usarlo con frutas adentro del pastel porque lo pone muy blanco. Este en particular, nosotros aquí somos especialistas cuando nos piden una torta, dicen, ¿qué torta quieres? ¿Una torta negra o una torta blanca? ¿Esta torta cómo la definirías, la torta que está ahí? ¿Cómo una torta blanca? Torta blanca. Una torta blanca. Una torta blanca puede quedar muy bien para nuestro trabajo como tal y puede funcionar interesante. ¿Sabe qué me parece deliciosa a mí? La torta genovesa. No sé si en Brasil se da igual que es como una trasleches. Es muy rica. ¿Se podría hacer una adaptación de una trasleches con pastillaje y con relleno y con accesorios encima o se desbarataría? En cuanto a sabor, pero no en cuanto a textura, porque se va a desbaratar completamente. Tanto es que esta técnica es una técnica netamente inglesa y los ingleses acostumbran a utilizar la torta de fruta, que es una torta parecida a nuestra torta negra, con diferencia de que no tiene lo que es el papelón, propiamente dicho. Ellos tienen un jarabe distinto y lo utilizan, pero es compacta, es firme, es dura y aguanta peso. Entonces es la torta que usan inclusive para las bodas. Es un conque más básico. Mi querido, yo quiero ver esto finalizado. Por favor. ¿Cómo sería? Por favor. A ver, vamos ahora. Y esta es la parte divertida del asunto. Vamos a tomar un poquitico de glaseado real. El glaseado real, les recuerdo, es hecho con una clara de huevo, media libra de azúcar y dos cucharadas de vinagre blanco. Y eso se pone que a batir. A batir. Eso lo vas a dejar batir en nuestra batidora por lo menos, nada más y nada menos que durante unos 15 minutos. Me encanta la cantidad de boquillas que tiene. Oh, esos son como mis instrumentos quirúrgicos. Sin ellos no puedo trabajar. Muy bien. Para ir a hacer este curso, los alumnos o los estudiantes o los pacientes, como le quieran decir, deben llevar todos estos implementos o allá los van a conseguir. No para nada. Las personas van a ir a nuestro curso y lo único que tienen que ir es con la disposición de aprender. Más nada. Allá tienen todos los elementos para poder trabajar, tenemos sus estaciones preparadas, vamos a estar enseñándoles durante todo el día y para que aprendan justamente cómo hacer todo el trabajo. Si se dan cuenta, aquí... Es una labor artística, casi que artesanal, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente. Inclusive hay países, me parece muy interesante como España, donde hoy en día ya ni siquiera los llaman reposteros, sino artesanos del azúcar. Ah, mira. Personas que hacen un trabajo artesanal en el azúcar. Y eso es muy interesante. Porque para nuestras amas de casa o las personas que están pensando, de repente en algún tipo de negocio, recuerden que aquí ya no van a poder cobrar el precio de una torta o de un pastel, sino que tienen que cobrar el trabajo manual que están ejecutando allí. ¿Ok? Este curso que se va a realizar el próximo 25 de julio, ¿para adultos o los niños también pueden asistir? Pueden ir adolescentes. Adolescentes. Pueden ir adolescentes, sí. Niños de repente, no tanto porque va a ser un grupo más de gente grande, pero pueden ir adolescentes acompañados de sus padres o autorizados por sus padres sin ningún inconveniente. Entonces, tenemos alumnos de 12, de 13 años que van a divertirse, que van a pasarla bien. ¿Y por qué no? Que van a verse de repente el mundo del azúcar no es su mundo, porque justamente si se dan cuenta y ahí está explotando cada vez más las carreras gastronómicas, ¿no? Bueno, entonces yo estoy que me muero de verlo. Y los niños pueden ir, pero cuando ya esté el producto hecho, yo creo. Sí, Moise, esa es que parte la torta. Sí, no, tú sabes que me encanta, me encanta el azúcar. Sí. Qué lindo. Y se va haciendo poco a poco. Si hay algún errorcillo, ¿cómo se corrige? Lo podemos quitar con un pincel. Ah, ok. Lo podemos quitar con la punta de un pincel. Si algo no nos gusta, se los muestro por acá. Si algo no nos gusta, con muchísima tranquilidad podemos retirarlo. Ah, claro. Podemos eliminarlo y volver a bordar como si nada pasara. Yo digo bordar, aunque sea aplicación de glass, yo digo bordar porque definitivamente es como un trabajo de bordado el que nosotros estamos haciendo. Les recuerdo que deben hacerlo con mucha paciencia en casa. La técnica consiste en, repitan mentalmente conmigo, presionar, jalar suavemente, dejar de presionar y tocar. Presionar, jalar levemente, dejar de presionar y tocar. Porque estamos tratando de hacer, miren todo el borde, estamos tratando de hacer justamente un borde decorativo que se vean como arabescos, no como churros. Vamos a ir avanzando en la decoración, va a quedar como ese resultado final que tenemos aquí. Hoy en las mañanas con uno estamos con el Chef Oz, directamente de Brasil, haciendo algo de repostería, unos pasteles bellísimos, con la orquídea, que es una de nuestras flores, o es la única flor nacional de verdad que nos representa a nosotros los colombianos. Vamos a estar este 25 de julio dictando un taller muy importante abierto para adolescentes y para adultos. Y ya hemos avanzado, ¿qué nos queda faltar? Como dicen allá en Bahía, todo legado. Tattoo de legado. Tattoo de legado. ¿Y eso qué significa? Está todo bien. Todo bien. Aquí está. Todo bien, todo bien comentado. Es que se ve y me imagino que el sentir es todavía mejor. Qué lindo, qué bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso por ese arte. Un abrazo gigante. Gracias por enseñarnos esta delicia y este arte de hacer estos cakes. Maravilloso. Definitivamente, en resumen, para todos ustedes que nos están viendo en casa, el trabajo de la repostería requiere preparación, capacitación, buenos materiales. Recuerden que deben utilizar una excelente pasta de azúcar para hacer su flor, hacerlo con tiempo, dejarlo secar por 24 horas para luego pintar, armar su flor, sea la orquídea, la hortensia, la rosa, el que desee. Nunca colocar la flor directamente en el pastel. Deben colocar un tubito, que fue el litillo que mencionamos, plástico, para poder colocarlo. El trabajo de decoración con el glaseado real es divertido. No pierdan el miedo, van a comprar picos, dullas o boquillas en las tiendas de repostería y con ellos pueden practicar los bordados. El glaseado real, súper fácil. Una clara de huevo, media libra de azúcar y dos cucharadas de vinagre blanco. Fácil. Batido por 15 minutos y tenemos una crema maravillosa. En redes sociales, en Arroba Morena, es cuando uno me han hecho una pregunta muy frecuente y es que está la onda fit, el estilo de vida saludable. Y de vez en cuando sí es bueno comer o pecar un poquito, pero aquí siempre hacemos algunas alternativas. Tenemos opciones. Ese azúcar desglaseado de la pasta o del pastillaje se puede reemplazar por stevia. Sí, lo podemos hacer con stevia, que ya lo conseguimos en polvo perfectamente. Podemos utilizar la stevia y otros tipos de endulcorante que también lo conseguimos en polvo. Lo pueden utilizar perfectamente para poder trabajar con su glaseado real. Lo que sí, debemos utilizar la clara de huevo o pueden utilizar también, que es una alternativa aún más saludable, la albúmina ya deshidratada, que es clara de huevo deshidratada. Ella tiene menor contenido de grasa, pero igual hace su trabajo. Dicen que si Celia Cruz estuviera en estos años, no diría azúcar, sino stevia. Bueno, nos despedimos dándote un abrazo muy grande. Muchas gracias por este grado, nuestro respeto, todo legado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Chef, ¿redes sociales? Redes sociales. Cakes by O's, muy fácil, sí señor. Cakes by O's, se escribe Cakes by O's, lo consiguen en Instagram. En Twitter y en Facebook nos van a conseguir con proyectos, ideas, recetas para que puedan hacer en casa. Y bueno, nos vemos este fin de semana para aprender muchísimo a decorar pasteles. Claro que sí. Claro que sí.